Música Esta iniciativa se emplaza como parte de nuestro máximo pilar y más importante, un pilar corporativo de Aliática. La seguridad es nuestra máxima prioridad. Tiene como fin mejorar y de alguna forma desarrollar aún más la cultura vial de todos los habitantes, de lo mismo posible, de la zona. Música Contenta por este premio, agradecida a Autopista del Norte por la oportunidad de descubrir en cada uno de los estudiantes esos talentos que lo tienen escondidos. Y así brindar a toda la comunidad ese mensaje positivo para cada uno de los conductores. Música Muy feliz y contenta. Tenemos que respetar la seguridad vial. Eso es lo importante cuando conducimos. Gracias Autopista del Norte por los lindos premios. Antes de manejar, no debemos tomar, porque si tomamos, podríamos causar muchos accidentes. Seguridad vial, somos todos. Música